Sofía Faundehei, consejera regional por Isla de Pascua, periodo 2014-2018. ¿Tu opinión de lo que hoy día estamos viendo, lo que hemos visto hoy día? Lo que hoy día vimos es una recopilación que, como dijo Amaro, va a quedar en la historia como quedó el día de hoy. Es una recopilación de vidas de la gente de Rapa Nui, que quiere transmitirle al mundo que la única forma de conservar su propia cultura natural, lo debe hacer protegiendo. Frente a temas como el patrimonio, las tierras, el estatus migración, ¿por qué aquí se pudo llegar en un año a algo tan concreto? ¿Qué ejemplo podemos sacar de esta experiencia? Hay una cosa que es sumamente importante, es cuando tú haces el trabajo escuchando al pueblo. Porque es desde el pueblo de donde deben salir las necesidades. Creo que han habido necesidades que no son el reflejo del interés del pueblo, sino que intereses individuales. En este caso puntual, estamos diciendo que son todos los pescadores los que se reúnen a hacer un trabajo que tiene que ver con la mesa del mar. Hace un año se realizó el cabildo. Hace un año que la gente del mar está trabajando en esta mesa, compuesta por ellos. Una mesa que es Rapa Nui, en donde se habla, se traduce todas las cosas a una cultura propia de Rapa Nui. Desde su lengua, sus sentimientos, su aura, su energía, su mana. Todo eso hace un conjunto de cosas para llegar a lograr este interés. Creo que desde ahí parte siempre, desde la necesidad interna. Y no que esto aflore porque salió una ley o porque salió un interés, o porque hay una tierra o porque deja de haber una tierra. Tierra, en Isla de Pascua, hay lo suficiente para las necesidades que nosotros programemos. Porque no hemos a lo mejor sabido programar. Estamos tan ensimismados con individualidades que se nos olvidan las grandes formas de trabajar para el resto de nuestro Rapa Nui. Esto no solamente es historia, sino que esto es una enseñanza. Y las enseñanzas quedan. Quedan porque los demás van a querer copiar.